muy buenos días a todos voy a mostrar cómo utilizar el diccionario de idiomas mayas modernos tenemos acá en este extremo tenemos acceso haciendo clic en este desplegable donde dice diccionario cachiquel español extenso quiche español breve y quiche español extenso aparte de otra sección para practicar oraciones para ingresar a los diccionarios previamente el día primero de agosto yo publiqué en los tres grupos de tercero un acceso les pedí que por favor probaran este acceso y los que lo probaron me dijeron que el acceso les funcionaba esto lo pueden utilizar en un teléfono celular o lo pueden utilizar en otro tipo de dispositivo es necesario que trabajen en grupos y que se apoyen con alguien que tenga fácil acceso y esta persona que tiene fácil acceso a este dispositivo podría ser el coordinador de los grupos y el que les va a apoyar para obtener las traducciones entramos a este acceso hacemos clic y esto es la página de inicio tenemos acá nuestra hoja de trabajo de la semana 6 y vamos a buscar cualquiera de estas palabras busquemos una difícil que es por ejemplo la palabra origen la palabra pueblo entonces vamos a buscar dos palabras entonces prestando atención vamos a buscar la palabra origen nos vamos acá donde dice diccionario cachiquel extenso y en esta caja de texto que dice ingresa algunas palabras voy a poner la palabra origen e inmediatamente tengo dos botones de abajo uno dice buscar en cachiquel y el otro dice buscar en español este es el que traduce entre cachiquel y español pero la palabra está en español busco en español hago clic y me aparecen los resultados posibles aparentemente no está el significado exacto de la palabra origen pero hay dos entradas del diccionario que están relacionados dice origen del relato ruche rilem origen de coordenadas ruche el lacan esto es en cachiquel entonces relato es lem en la entrada que dice origen del relato puedo quitar la parte que dice del relato en la parte que dice de coordenadas yo puedo quitar la parte que dice de coordenadas entonces vemos que hay una parte común que es ruche y ruche el esa es la palabra para origen entonces en cachiquel hay dos formas posibles de referirse al origen ruche ruche o bien ruche el ahora vamos a buscar la palabra pueblo cambiamos en la caja de texto y vamos a buscar ahora pueblo y lo vamos a buscar en español y vamos a ver que tenemos otra vez algunas opciones pueblos indígenas hay a maqui y pueblo simple y sencillamente sería a mac o bien o bien tina mit me voy a quedar con esta entrada que es la más sencilla y ya sé yo que pueblo se puede decir de dos formas a mac o bien tina mit pero la diferencia entre ambos es que a mac es el pueblo de personas mientras que tina mit es el pueblo de casas sin embargo esto es parte del ejercicio comprender el léxico maya cachiquel ahora nos vamos a hacer la búsqueda pero en el idioma kiche lo que debemos hacer en este caso es regresar a la pantalla anterior en esta pantalla entonces vamos a solicitar el kiche español extenso es el más completo voy a escribir la palabra que estoy buscando que es la palabra origen no puedo buscar en kiche sino que nuevamente voy a buscar en español y abajo me aparecen los resultados posibles vamos a ver que aquí los resultados son diferentes pero nosotros podemos ver tenemos algunas entradas y tenemos este que es el lugar de origen y ahora ya pues tenemos a la vista origen este es el concepto que estamos buscando pero en el diccionario nos refiere a lugar de origen y también nuestra comunidad porque nuestra comunidad es donde nos originamos quienes nos originamos allí los seres humanos entonces lugar de origen nuestra comunidad se puede decir y eso está bien escribirlo ahora quiero hacer una aclaración aquí hay otra entrada que dice la música de la marimba de tecomates nos recuerda nuestro origen en kiche es ahí hay otra palabra relacionada con el origen pero esta palabra para detectarla requiere conocimientos reales del idioma kiche y entonces vamos a usar lo que sea más claro lo que esté más cerca cuando no encontremos algo en forma clara pues simplemente esperar a que se reúna el material en la clase o que bien yo diga bueno no encontraron esto entonces dejémoslo como un espacio vacío o bien hay algo ahí que nos va a dar una información y entonces vamos a esperar pero en este caso si hay algo que se puede relacionar con nuestra búsqueda del concepto vamos a buscar ahora la palabra pueblo buscamos en español y nos va a dar otras entradas vamos a ver que aparece uno que es el más directo dice pueblo es dinamit entonces si nosotros estamos buscando la palabra pueblo y dice pueblo es dinamit pues para que vamos a hacernos más problemas no es cierto y vamos a ver que lo que aparece abajo hay una variedad de entradas donde se utiliza la palabra pueblo en idioma español y en idioma quiché y vamos a ver que efectivamente la palabra más fácil es dinamit y esta es la que vamos a usar como la entrada para la palabra pueblo en idioma quiché bien bien por último quiero explicar que este es un diccionario que he reunido después de haber sacado mis 12 cursos de idioma cachiquel y 9 cursos de idioma quiché aparte de 3 cursos de idioma quichí por interés científico exclusivamente si nos vamos y buscamos diccionario de idioma de idiomas mayas vamos a a tener mucha dificultad porque no hay diccionarios formales pero hagamos el intento vamos a ver que hay varios varios productos diccionario básico español yucatán en yucatán hay población maya pero esto está en méxico no nos va a ayudar luego dice diccionario de la lengua maya por ejemplo aquí hay uno aquí dice academia de lenguas mayas de guatemala diccionarios y así sucesivamente aquí hay un diccionario glosbe y tratemos de traducir aquí dice idioma maya pero no dice cuál de todos traduzcamos activemos activemos de español a idioma maya vamos a buscar la palabra origen y nos va a dar algunos significados pero lo que nos va a pasar acá es que este no es el idioma maya cachiquel ni quiché sino que este es el idioma maya yucateco entonces problemas para hallar traducciones hay porque los idiomas mayas son muchos aparte de los que hay en guatemala también están los que están en méxico y hay otra lingüística maya en honduras y hay otra lingüística maya en el salvador que aparentemente ya está extinto entonces por esto es que yo preparé este diccionario gracias y seguiremos hablando de este tema más adelante